Hidalgo se coloca en la segunda posición nacional en el segundo trimestre del 2023 por exportar más de mil millones de dólares, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las empresas exportadoras que operan en Hidalgo registraron operaciones por 2.067.8 millones de dólares de enero a junio de este año, lo que refiere que el sector repuntó 45.3% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando el envío de mercancías al extranjero solo generó 1.426.3 millones de dólares.